¿Sabes a quién subimos al taxi esta vez? A Matías Asenato. ¿Cómo te ves primero como taxista? Bien, bien, la verdad que me gusta manejar, me gusta más andar en bici, pero bueno, nos vamos a subir un taxi. Está lindo, está lindo para conocer historias, experiencias, está bueno, un lindo desafío. En condiciones, no podés, a vos que se me contaron por ahí que agarrar un pozo y sos de acordarte de las bisabuelas, de la gente, no podés hacer eso. Perfecto. Nada en malas palabras y tampoco podés hacer publicidad. Bien. Pero, sin embargo, te voy a dar tres personajes que en las charlas, como vos quieras, los tenés que involucrar. Personaje uno, Miguel Isa. Un amigo. Personaje dos, Gustavo Sáenz. Bien, un amigo también. Ah, todos son amigos. Sí, son todos amigos para mí. Y el tercero me gustaría, no sé, Urtubey. Bueno. Pero no vale hacer publicidad, ¿no? Nada, qué tal el cover, qué divino, qué... No, no, no. No va a hacer falta. Vos metelo en algún momento de la charla. Esa es la propuesta. Perfecto. Bueno, mucha suerte. Bueno, gracias. Ay, no le podés cobrar a la gente, ¿no? Bueno. La verdad que gracias por invitarme, un lindo desafío. Vamos a ver cómo nos va. Dale. Vamos a ver por dónde vamos. Por ahí cuando uno sube a un taxista, le consulta algunas cosas. Ahí pasa un bache. Ah, es que veo unos cuantos, ¿no? Pero bueno, complicado es que veo los pozos a veces, ¿eh? A ver si acá podemos encontrar a alguien que quiera subirse. ¿El taxi? No. ¿Taxi? ¿Nadie? Acá, por acá, por acá. Vamos a ver acá la vuelta, ¿ya? Ya vamos a conseguir. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Lindo. Ahí vamos cerquita nomás. Bueno. Ahí vamos al shopping. ¿Al shopping? Ah. Bueno. No me voy muy lejos. Ahí me va muy lejos. ¿Qué? ¿Cómo? En la sombra me he visto con los peros, que en serio, con todos los peros que paro, parezco un pato ahí. Pero está bien, está bien. ¿Para qué traigo a la secretaria? Ni me dice siquiera que estoy como un pato. ¿Cómo ve la ciudad? Oye, ahora la veo linda. Linda, pero mejor con Miguel Isa o con Gustavo Sáenz. Me gusta cómo está laburando este chango. Va a quedarle tiempo. Ah, está bien. No se puede juzgar a la gente en tan poco tiempo. Y menos después de un país devastado y saqueado como han dejado el presidente, intendente y todo el séquito que han estado. Si yo te doy mi opinión. De las guerras y todo, como han surgido de la ceniza en base a muchos sacrificios. Todos lloran, ¿no? Todos. No, no todos. Pero me parece que se le iba a mano a esto. Está bien. Si de Juan, de Juan Manuel. A Juan Manuel no le saco el cuerpo. Estoy ahí, no. No, pero del otro. Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿A dónde vamos? Vamos a la subiría. Y arenales, por favor. Bueno. ¿Por qué hay tantas cámaras? Programa de televisión. Tribu urbana. Entonces, taxi urbano. ¿Y qué? ¿Sales? Salís, después salís en Canal 11. Sí, 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 sí. Este, no hay problema, ¿no? No. Bueno. Hola. Bien. ¿Todo bien? Bien. ¿Vamos hasta el Chango más? ¿Hasta? ¿El Chango más? El Chango más. ¿Para la zona sur? ¿Para la zona sur? Bueno. ¿Qué parece? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien vos? Bien. Tranqui. Ah, bueno. Vamos a ver que hay unas cámaras. Sí. Este es un programa de televisión. Yo en realidad no soy conductor de taxi. Ya, está bien. ¿Qué parte de la política te dice? Yo estoy trabajando ahora en el gobierno de la provincia. Como secretario del área metropolitana, nos encargamos de trabajar en la capital y los municipios de La Vuelta. Y vemos el tema de planificación urbana, es decir, cómo se usa el suelo. El tema de la movilidad urbana, cómo la gente se mueve en la ciudad. ¿A todo esto tu proyecto sería hacer que la movilidad en medio de transporte público sea más cómodo? Sí, lo estamos trabajando en el gobierno, ni siquiera con un proyecto, ya va a ser una realidad. Yo lo que sí quiero es ciudades pensadas para la gente. No podemos seguir teniendo ciudades que se piensen cómo metemos más autos. Sería lo ideal, digamos. Sí, vamos a ver. Un favor para todos. ¿Qué opinas de la ciudad? Gustavo Sainz, Miguel Iza. ¿Votaste? Sí, ya votaste. Sí, voté. ¿Te tiene que decir? Sí, no hay problema. Yo voté al PRO. ¿Al PRO votaste? Sí. Está bien. Y soy de San Lorenzo, o sea que... Ah, bien. Estábamos, como quien dice, apoyando al PRO allá también en San Lorenzo. Más específicamente no. Mirá vos. Este, no soy de la ciudad. ¿Y de Urtubey? ¿Te parece bien? No, no me gusta. ¿No te gusta Urtubey? No. ¿Cómo es tu nombre? Matías Ascenato. Matías Ascenato. Un gusto, digamos. Buenísimo. Que te invitan en esto. Bueno, gracias. Es gratis el viaje. ¿Seguro? Sí, totalmente. Ah, un gusto. ¿Tu nombre es? Pablo. Esta, Pablo. Nos vemos. Que rey. Chao. La próxima, mano izquierda. Bueno. Atrás del auto blanco. Ah, bien. Ahí me paró. ¿Qué te debo? Nada, nada, nada. Es invitación del programa. ¿Sí? Sí, sí, de verdad, de verdad. Bueno. Te agradezco entonces. Muy amable, ¿eh? Chao. Vete con tus cosas. Bueno, gracias. Bien, chao. Bueno. Bien, ya. Hay unas cámaras, ¿no? Que la estuvieron filmando. Es gratis el viaje. Ajá. Ah, no es gratis. ¿En serio? ¿Por qué? Es gratis. A mí no tiene un programa de televisión. Es tribu urbana, tribu urbana se llama el programa. Va por Canal 11. No. No tiene la cámara. Qué feliz. Yo daría a buscar más de él, te quiero. Te amo. Chao, un bombón. ¿En serio? No, 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 en serio, en serio, en serio. Muchas gracias. Gracias. Y quiero vos chubos, no hermano. No, 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 no podía decidirme, no. Gracias. Chao. Qué divertida la señora. Es una muy linda experiencia el poder escuchar a la gente Y a través de este medio, moviéndose por la ciudad Y por supuesto tratando en cada uno de los que se subieron De cumplir con el objetivo de consultarle sobre Juan Manuel Urtubey Sobre Miguel Iza, sobre Gustavo Sáenz Así que gracias a Triburbana, a Taxi Urbano Y bueno, dispuesto a subirnos a un colectivo, a una bici, a lo que quieran después